La verdad que fue maravilloso, porque al ser lista única, bueno, sabemos que soy yo y, bueno, la verdad que fue muy, muy bueno. Estuvieron muchas personas mayores, que fue muy valorado, porque las personas mayores iban con sus nietos, las llevaban sus hijos, como que querían ser representados, ¿viste? Y la verdad que nos puso muy contentos eso. ¿Cuántos vecinos se acercaron a votar aproximadamente? Eh, 60 vecinos. Bien, bien. Sí. Bueno, la verdad que un gran número. Bueno, las expectativas puestas ahora en este grupo de trabajo. ¿Cómo se está pensando? ¿Qué proyecto hay para el barrio? Eh, bueno, los proyectos tenemos muchísimo. El barrio tiene muy buena predisposición, son buena gente, colaboradores. Así que da para hacer muchas cosas en el barrio. ¿Qué es lo que más le está haciendo falta en estos momentos? Eh, bueno, en este momento, por ahí, es la iluminación. Eh... La poda. La poda de los árboles. La prioridad es la seguridad. Ante todo, la seguridad, mantener todo bien iluminado. Después, la poda de árboles, porque por ahí los árboles tan altos, como es acá, en barrio Congreve, que son árboles muy viejos, pero muy altos, tapan mucho la iluminación. Entonces, por ahí, mantener las iluminarias de las calles por el tema de la seguridad, ante todo, eso es lo primordial. Después, bueno, contamos con la plaza nuestra de Dora Baer, que tiene el espacio público del gimnasio saludable. Después, contamos con la acción social, que gracias a Dios tenemos el apoyo de todo lo que es veterinaria y toda la que nos pertenece. Así que, contamos con eso también, y las chicas son muy bien predispuestas. Y después, bueno, un montón de cosas para hacer en el barrio. Pero, ante todo, la seguridad, para que los vecinos estén tranquilos. Es un barrio de mucha gente grande. Contamos también en la plaza con un container, que lo tenemos que terminar, poniéndole ventanas y puertas, para espacios como talleres, vacunatorio, salud, también... Especie de salón vecinal. Exactamente, un pequeño salón vecinal. Pero, bueno, hay mucho espacio verde, porque contamos en Urquiza y 25 de mayo un predio bastante grande. Ahí tenemos un buen proyecto, no lo vamos a decir, pero tenemos que... Vamos a poner algo ahí como para que sea de espacio público y pueda todo el barrio disfrutarlo. Bueno, apropiado, teniendo como conexión lo que decía Mari, es decir, seguir con la seguridad en cuanto a las luminarias, hasta el momento tal presente, bueno, se mantienen 100%, seguir con eso. El acondicionamiento de las calles, en cuanto a la higiene, la predisposición de los vecinos es muy importante, porque cada uno saca su residuo en bolsa. Eso también lo vamos a hacer en hincapié. También otra cosa en relación al container, darle un espacio a todos los vecinos para que en algún otro momento aprendan un oficio y de ahí tener un trampolín para tener un trabajo a futuro. Seguridad, salud y trabajo. Los cimientos primordiales no solamente en la vida de cada individuo, sino también en la vida, en la cooperación, lo que se trata así, de una vecinal. También seguir mancomunado con el resto de las vecinales, también con los políticos, de que tengan un espacio abierto en nuestra vecinal y nosotros también para con ellos. Y bueno, seguir apostando a futuro, todos nosotros la prioridad es vivir de un trabajo, todo esto lo hacemos porque realmente nos gusta y detrás de todos nosotros seguramente vamos a tener el apoyo de todos los vecinos. Bueno, yo quisiera acotar sobre todo esto, también mejorar la parte de las calles, del pavimento que está un poco deteriorado a pesar del tiempo. Agradecer a la otra comisión, porque la otra comisión viene, hay algunas personas que están en esta comisión y vienen arrastrando proyectos que, bueno, se fueron cumpliendo y otros que vamos a seguir nosotros. También embellecer el barrio, por ahí, el boulevard que tenemos nosotros acá en calle Previsto II, embellecerlo más. Tanto el 14 de febrero, que creo que gracias a Dios vamos a tener el proyecto que viene de la provincia y nación, de poner luces LED, tratar de mejorar todo lo que sea luces, embellecer los cordones, el pavimento, de todo un poco. El barrio está bien posicionado, pero se merece embellecerlo. La higiene del barrio también hay que destacar que es por las becas que recibimos para darle lugar a los chicos, los adolescentes del barrio mayores de 18 que no tienen trabajo. Entonces, también el barrio se mantiene limpio por las dos chicas que están puestas por las becas. ¿Puedo contar solamente una cosa? Después le damos el último paso a la Presidenta. Más que nada, aprovechar el espacio físico, como decía Mari, de nuestra plaza Dora Baer, también con la complementación y la adaptación de, en algún que otro momento, más que nada los fines de semana, del acercamiento de artesanos, de gente que también, musicales, también apostar al deporte. Así que de eso también vamos a ser un complemento en cuanto a nuestro barrio. Bueno, como Presidenta Analia, ¿cuál es el mensaje a los vecinos del barrio? Bueno, el mensaje es, la verdad que estoy feliz de que me hayan elegido, porque fue así, me llamaron y me eligieron ellos a mí. Fue muy bueno eso. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para seguir embelleciendo el barrio, porque lo está. Estoy agradecida a la comisión anterior, que ha hecho muchísimo. Y bueno, y el municipio, EPE, todos colaboran. Así que bueno, va a ser fácil. Y los otros vecinalistas ni hablar.